Aprovecha las últimas horas para tu membresía de Costco por solamente $9.99, pero mucho ojo, esta oferta termina mañana 30 de abril, así que si usted quiere aprovechar su membresía por solamente $9.99, quédese aquí. Y si quieres aprovechar esta oferta, véngase directamente a mi biografía, dele clic a este enlace. Una vez que le despliegue el menú, nos vamos a ir aquí donde dice Costco membresía por $9.99. Muy importante antes de seguir con la oferta y es que vamos a necesitar el app de Fetch Rewards. Si aún no te lo has descargado, descárgatelo, vas a crear tu cuenta igualmente también y al subir tu primer recibo vas a recibir mil en puntos. Y recuerda que también esos puntos los puedes cambiar por tarjetas de regalo. Así que por aquí te voy a dejar mi código de referencia y cómo se ve el app para que lo puedas descargar. Ya que usted le haya dado clic a la oferta, le va a aparecer la oferta y esta oferta nos dice que cuando compremos la membresía de Costco, nos van a estar regresando una tarjeta de regalo para la tienda de Costco de $40. La membresía tiene un precio regular de $60, pero nos dan un cupón aquí donde dice la opción Sí Cupón. Y este es el cupón que vamos a copiar y pegar para cuando nosotros vayamos a pagar nuestra tarjeta. Nos va a estar descontando solamente un centavo, pero eso quiere decir que le van a regresar su tarjeta y lo máximo que puede tardar son dos semanas y búsquelo en su correo spam. Pero muy importante, asegúrese de que el correo electrónico que usted vaya a utilizar para crear su cuenta con Costco sea el mismo que va a utilizar para la cuenta de Fetch Reward o su cuenta de Fetch Reward que ya tenga existente para que le regresen su reembolso. Este es el reembolso que tenemos que cuando compramos la membresía, Gold Star Membership de Costco nos regresan $10,000 en puntos que equivale a $10 dólares. Y aquí en esta parte de abajo donde está el botoncito para subir la fotografía, me vas a decir, pero ¿cómo lo voy a hacer si es que la compra la voy a hacer en línea? Usted le da clic y le aparece la opción ya sea para tomar fotografía o para unir las cuentas con este. Obviamente va a colocar el correo electrónico de sus cuentas de en línea para que el reembolso se sincronice automáticamente. Así que básicamente va a pagar $59.99 por su membresía, Costco le regresa $40,00, Fetch Reward le regresa $10,00 dejándosela por solamente $9.99. Y lo mejor de esto es que puede agregar otra persona completamente gratis a su membresía de Costco, pero mucho ojo, no aplica ni para renovaciones, solamente para miembros nuevos. Así que si usted desea hacer esta oferta, yo lo que le recomiendo es que agregue un correo electrónico nuevo y como persona principal ponga ya sea su esposo o alguien más de su familia y se pone usted como segunda persona y así pues prácticamente le queda súper bien su oferta.